hola bienvenidos a conan brome este juego de supervivencia al parecer que está en game pass la verdad jamás había oído hablar de él pero vamos a jugarlo para ver qué tal va entonces aquí colocamos frecuencia narración de minimalística se narra sólo la esencial para entender la trama vamos a colocarle eso para que no haya mayor problemas no norte de kenberg canadá bueno estamos en canadá de dedicar un momento a dar las gracias a valentín de nuestro gobierno nuestros pensamientos levantó su empresa sobre la decencia de la segunda guerra mundial una mina de cobre que él consiguió es bueno yo no voy a leer que lean ustedes porque no mucho texto eso en la frente de William Hamilton's cold and uncompromising stance petitions and peaceful protests turned into sabotage vandalism and other criminal acts the industrialists private properties also encountered the wrath of the demonstrations carl faubair a veteran of the korean war was hired from montreal as a private detective to shed some light on this whole thing but at the end of his long journey to northern quebec the detective did not only encounter property damage he also came face to face with the corpse of William Hamilton the strangeness only kept building throughout the investigation a powerful unseasonable blizzard hit the region bodies frozen in unbreakable ice appeared the local fauna began to act strangely and aggressively carl faubair began to doubt his own sanity the detective felt the weight of a gaze as if he were at the mercy of a powerful feral creature waiting for the right moment to attack carl's fear was taking over overpowering his reason he was giving in to delirium in that instant he thought that the dark waters of the lake might shield from the shapes that pursuit from there he had a renewed hope in civilization or whatever was left of it carl knew that on one of these shores stood William Hamilton's lavish mansion and there the detective had hopes of finding the y encontrar un camino fuera de la zona un teléfono, un vehículo... ¿Quién sabe? Bajo las paredes de panellas y las paredes de damas podrían encontrar las respuestas a sus preguntas ¡Oh! 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 A ver qué hay acá Okidoki Pensé que eran cuerpos que estaban ahí ¡Ah! ¡Mira la mansión! Me imagino que eso debe ser ahí ¡Uy! ¡Uy! ¿Hola? ¡Hola! ¡No! ¡Upale! ¡Nos están atacando! ¡Uah! ¡Oh! ¡My gata! ¡Uy! 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 ¡Están como disparando! ¿No? Vamos, vive, vive, vive Obviamente eso es como capas de hielo Ok, úpale Kona Brume Detectives privados Uy, hola Lo perdieron Uy, tengo que llegar a algún lado Hola Ah, me apareció un indicador de vida Y de calentamiento, obviamente Porque estamos No, 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 vamos, vamos, vamos Ok, ok, ok Vamos, vamos Me siento mal, me siento agotado Vamos, vamos baby Ok, ya que sigamos Ay, ábreme la puerta Vale Ok, vamos al botiquín rápido Vale, dice restablecer Ah, vale, 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 vale Dice, use el inventario rápido, ahora el menú inventario para utilizar el medio kit Ok, me cure Perfecto Perfecto Una linterna Vale Vale Uh, balitas Vale Una nota Una nota, a ver qué dice A leer, dice Richard Otra vez que no nos hemos visto He realizado el dinero deslizado, el dinero debajo de la puerta Cuando hayas concluido la entrega, deja la llave en el cenador En mi boludo de siempre Voy a estar fuera un par de horas Pero te veré delante del tablero de además Prepárate para que te dé una buena palicia Charlize ¿Yo soy qué, Charlie? ¿O quién soy yo? Yo creo que debe ser algún desconocido Dijo que me dejó la llave en el cenador Vale, perfecto Ah, mira, me apareció un mapa acá Uy, el mapa es re grandoto Bueno Este pedacito nomás Tengo que salir de la casa Ir por este lado Me imagino Pero necesito primero Piezas y repuestos Piezas de retornillo ¿Qué me dio más? Ah, mira, acá aparece como No sé, como para craftear cosas Digo yo A ver, ¿qué es esto? Baterías Perfecto Me aparecieron dos baterías Necesito fuego Fuego, fuego Comida ¿No puedo coger comida por acá? No A ver, ¿qué hay acá? Uy, uy, uy Un arma Perfecto Vale Uy Sí, sí, sí A ver Perfecto, bien Uf Ay, me estoy subiendo Me estoy subiendo Qué rico Vale No puedo Tengo hambre No puedo preparar Para nada de comer acá A ver Nota de Charlie No me mostro nada por acá Uf A ver A dormir A dormir A dormir Cargando Uh, cargando Uh, cargando Perfecto Cargando Cargando qué? Cargando 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 Al día siguiente Cabaña Cargando Ojo Vale Vale Bueno, el fuego al parecer sigue intacto Es esto Ah, esto es para guardar Vale 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 Perfecto Para guardar Me imagino que tendría que ir allá Uy, uy, uy Uy, uy Pero el problema es Vale Perfecto Me imagino que no te What a fight Esto no estaba ayer ahí A ver Ah, no No, no No quiere hacer No Ah, vale Le hago Subirme a una embarcación Y escapar de la bestia Hay unas varias embarcaciones El resto Uy, o sea que estamos en Pleno escurrimiento De una criatura Espera encontrar Alguien Vale Perfecto ¿Y esto qué es? Una cámara Ojo Ah, vale Vale, vale, vale Para tomar fotografías Y evidencias Vale Página siguiente Página siguiente Ojo Ah, las fotos que vaya tomando Las pongo acá Vale, perfecto ¿Puedo salir? Ay, la luz ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, yo me meto mejor Pero es que no puedo llevar Nada de comida Ah, mira Acá hay más cosas Yo creo que este man No debe tener hambre Vale Entonces se supone que es por allí ¿No? Ah, puedo correr Excelente Vale, perfecto Que por acá no hay nada No veo nada Hermano Ah, la estamina Vale Una casa por este lado Perfecto Ok Ok Toque leña Ojo Vale Tengo la Ah, vale La linterna Ojo Vamos a hacer Subir por acá La mansión de Hamilton R Vale Vale Listo Ok Vamos entonces a No puedo No puedo subir por acá No No se puede abrir Vale No No se puede saltar Tengo que seguir el El territorio Vamos a mirar el mapa Perfecto Tengo que cruzar por este lado Ok Ok Hay una luz al fondo Espere, miro el mapa Vale, vale Debe ser por ahí Pues también te empiezo a bajar De... No se si es de... Ok, ok, ok Un poco a restancia Uh, sí No, 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 no No What the fuck Uh, su máquina Esto no lo puedo tener No, no puedo Voy a tomarle una foto Voy a tomarle una foto A ver Listo Perfecto Yo ahí le voy tomando Le voy tomando foticos A las cosas que había Me preocupo un poco Es el tema De... Espérame Vale, así estoy más seguro Cinta No se puede entrar ¿Y por qué? No, no, no se puede entrar ¿Por qué? No tengo ni la más remota Esta idea Miremos el mapa Estamos bien Hay que ir allá Donde decía Esa persona Que fuéramos Vamos a irnos Por este lado Para no ¿Y cómo hay lobos? Ojo ¿Mapá? Vale Hay que cruzar por ahí Se supone ¿Qué es esto? What the fuck Hola Coge Dice Atención mate El radio activo Uh Pues mare Dice Protocolo La invernación Catastrofe Crisis Antigénica Comoración No sé qué Recuerde La calle Seguridad Ubica En la zona Correspondiente Cuello Dispositivo Bajo Ninguno Debería Acercarse A la broma Recuerda Los fragmentos De no sé Qué Oh my God Ok Ah No se ha detectado Radiación Ojo Pero yo no entiendo No puedo acercarme No hace detectado Radiación Espérame Mira una cosa Mapa Si Se supone Que tengo Que poner Por ahí No Vale Se supone Que la 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 Se supone Como se sube Tengo que Es como rodear No tengo Que No tengo Que hacer Que eso Llegue a rojo Me imagino Vale 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 Perfecto Ojo No está subiendo Nada Con 1802 Vale Tengo que no Tratarme Acercarme Como Ojo Me hizo Gastar Una Berraca Bala Este Lobo Madre Mía Ojo Vale Es por Este Lago Ojo Hay como Que Mantenerse Como A raya Yo Creo Debo Acercarme Rápido Muy rápido Porque Si Aquí Nos va A dar Las Miremos El Mapa Otra Vez No se Hace Detectado No Por Acá Puedo Entrar What F Pero Entonces ¿Cómo Hago Para Entrar Si Esto Está Cerrado Me Imagino Que Ser Por Este Lado No Le Le Land Hamilton Stage Vale Vale Ojo Vale Es por Acá Por Ahí Radiación Vale Si Voy Bien Si Es como Como Tratar De Dar Como La Vuelta Batería No Esto se Le Acaba La Batería Vale Vale Saltar Por Acá A ver Tengo Que Ir Por Ahí Porque Estoy Acercando Al Tope Casi Listo Listo Aquí Abajo Vale Vamos A Toda A Toda Marcha Uy Hemos Llegado Lo Manteremos Así Como De Espaldas Para Que No Llegamos A La Mansión WTF Propiedades De Hamilton Vale Las puertas Están No hay nadie En el auto Bueno Que Tenemos Acá Ojo Ah Toca Tomar Fotos Perdón Vamos A Tomar Fotos Listo Podemos Tomar Todas Las Fotos Que Queremos O También Esto Necesitará Pilas Vamos 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 Tomar Esto Vamos A Tomar Ojo Ojo Tengo Tengo Que Sacar Esto Ojo Uy Aquella Harta Radiación La Tengo De Juntas Escuché este mensaje, esto es crucial, yo encuentro huele para reforcer el fuere o recorso. Además consigo ningún cualquiera que tenga huele a la corporación minera. Más de lo más se le posee el fuego a los animales. Cuidado con que tenga relación con la CMH. Oh my god. ¿Eso entendido a qué? Parabólicos. Vale, vale, vale. Dijo la chica que nos fuéramos de acá, voy a refugiarme en la casa. What the fuck? Necesito una llave. Bueno, por acá creo que no hay... Ojo. Cerra por el otro lado. Se supone que necesito una llave por acá de breve de un sótano. No hay llaves por acá, a ver. No hay nada por acá. Ojo. Uy, encontré la llave perfecto. Volvamos. Es que se sube harto la radiación, ¿no? Ojo. Ojo. Ok. Uy, estamos a salvo. Vale. Vale. ¿Qué sabe cuál es el...? Ah, no, no. Si puedo... Vale. Pensé que no podía entrar. ¿Qué es esto? Ojo. A ver. Bueno. Pucha, esto está, pero... Se le apresuró, había apresurado. No abre la puerta tampoco. Uy, me asustó. Es un cosa de oso. Whatafuck. Urna de Lucy Hamilton. Whatafuck. Urna, una urna. Uy, no digo que hay restos. Vale. Las manzanas. Espera que voy a tomar unas fotos acá. Vale. ¿Qué me sirven esas fotos? Sin señal, el teléfono y yo. Hola. No puedo saltar. Vendas. Whatafuck. ¿Qué es esto? Parece que se ha atascado entre la primera y la segunda. Perfecto. Eso es como un ascensor chiquito. Ojo. Vale. Aquí sería. Hay que tomar fotos a toda prueba. Que se que es. Ojo. Dice hoy signos de violencia por toda parte. Sangre encima de la cocina. Perfecto. Vale. Perfecto. ¿Esto qué es? Crucigrama. Una emocionada es la bruta de Car. Pero no estaba en el francés. ¿Es que se ponía que era un abril empilado de Hamilton? No el propio Hamilton. Empil... Ondulación. Vale. No puedo prender la luz. Vale. Se supone que... Está prendido el... Uh. Que rica comida. Tiene bastantes alimentos. Tiene vino. Está chucu chucu chucu. El lavado. Vale. ¿Ahora también voy a hacer tantas pilas? Citas perdidas. El 5, el 16, el 17. Está cerrada. Ojo. Eh... Hay que tomar fotos acá Pero Vale, bien Dice Agujeros de bala en la pared Agujeros de bala en la pared Pero yo no veo agujeros de bala en la pared De un simple caso de vandalismo Necesitar misteriosos Cál se encontrar en medio de un campo de batalla Bien ¿Qué podría acontecerle ahora? Ok Disco de clases Televisión apenas usada Ojo Su sangre no Vale, más pilas Otro de estos Ah, sí puedo voltear A lo mismo Dice Buscando a Maggie Un libro Vale Vale Bueno, hay tres puertas Vale También la puedo abrir Apuntador ¿Qué? Oye No, no, no El No puedo abrir Esta puerta ¿Y por qué? Tengo otra llave No 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 puedo abrir Ojo Ojo Acá suberte la radiación Bueno A ver Perfecto Perfecto Es como que será esto acá Y la chingada Cinta No puedo entrar No puedo abrir Por acá ¿No? Vale Vale Se supone Entonces ¿Qué es lo que estaban haciendo acá? ¿O qué es lo que sembraban acá? Ojo No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guau Guau No puedo abrir Otafad Me siento mal Se está subiendo la radiación Bueno, sigamos hacia adelante Uy Uh Uh What's up Estoy viendo algo Estoy viendo algo Si puedo sacar Fotos, ¿no? Vale No pasa nada No se ve nada Ni un carajo What the fuck ¿Qué era eso? Vale Dice En el camino Que todo No puedo ver La huella sangrienta De una mano Visible En una de la puerta Locote Uy, no Hay mucha radiación Hermano Demasiada radiación No sé ¿Qué toca hacer? Ok No puedo abrir Por acá Hermano Debe ser Por ahí Por aquí Por aquí Vale No, aquí no es ¡Ojo! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Para qué me estoy alejando? No, 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 para ahí no es ¿Dónde es esta vaina? ¿Qué tal? Pero si yo había entrado por ahí, ¿no? Oh my god Uy, me dio miedo acá Uy, voy a tomar una foto ahí Así demuestra algo, hay nada Hay algo en esta puerta Cargando Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Será que me desmayé o alguna cosa? ¿O pasé a otro mundo? El partidario WTF 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 UUH, WTF like y nos vemos en el próximo chao